¡Adiós, señores, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Seguro están diciendo, Shiro, traes la misma playera que el video anterior Sí, porque estoy grabando esto el mismo día que el video anterior ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes? El día de hoy les traigo un video con todo lo que están haciendo las tres más grandes e importantes agencias de entretenimiento en Corea del Sur SM Entertainment, YG Entertainment y JWP Entertainment Además de información de idols y más chismes que fui encontrando por ahí Así que espero que les guste, no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones, darle like, oigan, no olviden darle like es importante, seguirme en mis redes sociales, en la caja de descripción están los links, no olviden que si les sale algún anuncio en el video no lo omitan, véanlo completo, please, porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando nuevos videos El primer chisme que les traigo se trata de SM Entertainment, la agencia rosa de Corea del Sur y es que resulta que hace un par de días se informó que esta agencia coreana firmó un acuerdo de colaboración con una importante empresa china Esta semana se informó que SM Entertainment firmó un acuerdo de colaboración comercial con el gigante de la música en China, Tencent Music, dueño de las más grandes plataformas de distribución musical en ese país En un comunicado, la empresa rosa de Corea del Sur informó al público y a los fans que esta decisión fue tomada para que la música y el contenido de los artistas de la agencia lleguen a los fans de China Además de que esta alianza ayudará a que SM pueda poner en marcha nuevas técnicas de marketing para promover a sus artistas en ese país y satisfacer las necesidades de los fans de SM Entertainment en China Por otro lado, el público coreano al enterarse de esta noticia evidentemente sacó conclusiones y piensa que esta alianza se trató de una estrategia de SM Entertainment para poder introducir la música y a sus artistas a China luego de que en los últimos años China inició con una legislación de leyes que prohibían a artistas coreanos promover en ese país Por otro lado, SM Entertainment busca ampliar su mercado en China trabajando con las plataformas digitales de ese país pues el año pasado se reportó que Tencent Music registró un total de 800 millones de usuarios registrados que contrataron su servicio de paga en música en streaming algo similar a lo de Spotify Premium aquí en Occidente lo que significa que la música de SM Entertainment podría llegar a esa cantidad de usuarios recordemos también que por un lado es una estrategia de comercialización pero también es una estrategia en la que SM Entertainment va a poder introducir toda su música y la música de sus artistas al mercado chino porque los que están un poco enterados de todo lo que pasa dentro del negocio del K-Pop hace algunos meses China sacó una ley en la que prohibía la entrada de todo tipo de entretenimiento de empresas coreanas a su territorio por lo cual grandes empresas como SM Entertainment y las demás agencias de entretenimiento y otras empresas muy importantes de Corea se vieron afectadas con esta decisión porque básicamente les estaban prohibiendo la entrada de su música y de sus productos a ese país entonces al asociarse con una empresa de origen chino pues va a ser más fácil que pueda comercializar sus productos a través de la empresa con la que está firmando este acuerdo no sé si ustedes se han dado cuenta pero en los últimos dos años las agencias de entretenimiento no han hecho tanto trabajo de sus artistas en China por ejemplo anteriormente SM Entertainment además de lanzar música para Corea también lanzaba música para China y sus artistas no solamente trabajaban para Corea sino también trabajaban para muchas marcas chinas al menos yo si me he dado cuenta porque antes metía yo muchas noticias en las que los artistas coreanos estaban triunfando en China y ahorita como que todo eso se ha calmado no sé ustedes díganme aquí en los comentarios por otro lado YG Entertainment no se queda atrás pues ha iniciado una serie de acciones para este año ni bien entró en 2019 y YG Entertainment ya estaba anunciando que iba a debutar a un nuevo grupo masculino ahora YG Entertainment luego de haber anunciado la alineación del primer grupo que hará debutar que se llama Treasure anunció que estará debutando un segundo grupo masculino por su lado YG Entertainment este año está dispuesto a fortalecer su línea de grupos para satisfacer la demanda de música que hace el público de la agencia como primer paso la agencia anunció el debut de su primer grupo masculino el cual estará integrado por los finalistas de su proyecto YG Treasure Box Haruto, Bang Yadam, Jung Kwan, Kim Jung Kyu, Park Jung Hu, Jo Jae Hyuk y Choi Hyuk Suk son los siete miembros que formarán el primer grupo llamado Treasure días después el presidente de YG Entertainment anunció que además de este grupo la agencia hará debutar un segundo grupo masculino con una alineación de seis miembros el día 30 de enero se reveló el primer integrante y se espera que en los próximos días la agencia anuncie la alineación completa el día 31 de enero YG Entertainment anunció dos miembros más para su nuevo grupo los integrantes anunciados te van a aparecer en la pantalla junto con sus nombres porque no los puedo pronunciar, lo siento yo estoy muy feliz porque a mí independientemente de que YG sea una agencia que se tarda mucho en los comebacks de sus artistas cuando lanzan música nueva o cuando lanzan un nuevo grupo realmente si sorprende mucho entonces yo si estoy esperando a estos dos grupos no he hablado de este tema y no porque no he hablado no quiere decir que no me interese pero a veces no me da tiempo o a veces se me olvida, soy humano pero ahí está la información sobre lo que está haciendo YG Entertainment que YG Entertainment siempre por un rato se calma pero luego nos trae unas sorpresas que no nos esperábamos ni por aquí Y YG Entertainment no se queda atrás pues esta semana anunció que al igual que SM Entertainment ellos han firmado un acuerdo de colaboración con una firma con una empresa musical extranjera pero no se trata de ninguna empresa china sino se trata nada más y nada menos que del gigantesco Sony Music Japan Así es, YG Entertainment anunció en estos días que ha unido fuerzas con la gigantesca Sony Music Japan para crear un nuevo grupo femenino para ese país que represente una fusión del estilo coreano del K-Pop y el estilo japonés de la música YG Entertainment dijo que este es un paso importante ya que el K-Pop es un género que está constantemente cambiando al igual que la industria musical y debido a que el K-Pop inició con llevar el talento coreano fuera de Corea ahora se busca que las agencias empiecen a crear talento fuera de Corea para poder integrarlos a sus grupos por lo cual para poder llevar a cabo esta idea la agencia decidió colaborar con Sony Music Japan para crear un nuevo grupo que debute en Japón además de que YG Entertainment y Sony Music Japan han trabajado en el pasado Oigan y esta semana Super Junior reveló una notición para todos los ELF y es que resulta que el grupo estará celebrando dos conciertos para el cierre del Super Show 7 que se estuvo realizando a lo largo de todo el 2018 las fechas anunciadas fueron para el día 2 y 3 de marzo allá en Corea del Sur y además se anunció que en estos dos conciertos Super Junior estará presentando los capítulos finales de toda la serie del Super Show 7 que estuvo realizando a lo largo de todas las ciudades que visitó y hablando de Super Junior, esta semana se informó que el integrante Dong He estará participando en una película extranjera el integrante de Super Junior será protagonista de una parte de la historia de ASEAN Ghost Project la cual se trata de una película colaborativa entre Estados Unidos y Tailandia esta película contará una serie de sucesos extraños y misteriosos que solamente suceden en Tailandia por lo que una gran cantidad de celebridades asiáticas se unirán al reparto dentro de ellas el integrante de Super Junior por otro lado, el día 30 de enero, Walling Entertainment, agencia de Infinity respondió a los informes del próximo regreso del grupo y dijo que efectivamente Infinity hará su comeback en el mes de febrero aunque no dio una fecha exacta, lo más seguro es que el grupo regrese durante la mitad del mes o finalizando febrero, debido a que aún no se han dado detalles más concretos aún así estaremos atentos a esta noticia y en otras noticias, otra agencia que no es tan grande pero que dio un bombazo esta semana fue la agencia que acaba de fundar PSY luego de haber terminado su contrato con YG Entertainment PSY es el cantante del GAMMAN Style para quienes no lo logran ubicar pues resulta que este artista fundó su nueva compañía llamada PIN Nation y así de la nada, un día de repente anuncia que Hyo Una nuestra perrucha favorita del K-Pop y Hyo Young, que es el nombre que ha adoptado Idong se unirían a su firma esta noticia sale a unos días de que Hyo Una e Idong habían dicho que estaban buscando prospectos y que estaban buscando irse con agencias separadas para no mezclar su vida sentimental con su trabajo pero al parecer les valió y dijeron ¿saben qué? nos vamos con PSY todo muy chido el hombre tiene muchos éxitos a nivel mundial pues ¿por qué no firmamos con él? algo que cabe aclarar es que PSY tiene un estilo muy definido en cuanto a su rap su música es una combinación entre lo urbano, lo pop y lo electrónico así que posiblemente encaje muy bien en el ritmo que trae Hyo Una y en el estilo en el que compone Idong recordemos que PSY y Hyo Una ya tienen una historia porque Hyo Una participó en uno de los futurings para las versiones que PSY hizo del GAMMAN Style posterior al éxito mundial luego de este anuncio Hyo Una habló a través de un live en el que dijo que estaba muy contenta de poder retomar su carrera y después de haberse dado unas vacaciones estaba lista para regresar al mundo de la música y que mejor que de la mano de PSY que cabe decirlo que es un hombre muy experimentado dentro del K-Pop si bien su éxito mundial fue en el 2012 y a partir de ese momento pues el hombre ha estado en el panorama musical mundial la verdad es que PSY tiene toda una carrera musical ya construida o sea no es un nuevo dentro de la música el GAMMAN Style no fue su único éxito PSY ya era famoso en Corea o sea el señor porque es un señor ya tiene sus años y tiene mucha experiencia entonces yo miren la bendición lo que si quiero ya es música de Hyo Una ya quiero perruchear perrear en coreano porque la neta es que ya nos hace falta música perrucha así que bitch o te pones a trabajar porque si no te van a comer el mandado yo te lo anuncio de una vez como que nuestro bello Lee Jong Suk se va este año al servicio militar los buenos actores se nos están yendo y esto solo es señal de una cosa que nos estamos haciendo viejos recientemente la agencia de Lee Jong Suk respondió a los informes que hizo Ousen sobre el supuesto enlistamiento del actor el día 28 de febrero calva me quedé al escuchar esta tremenda sorpresa la agencia de Lee Jong Suk labios carnosos besables super ricos dijo que estos rumores son falsos y que el actor aún no ha sido notificado por el ejército para irse al servicio militar por lo que él continuará con sus actividades tal y como estaba planeado aún así la agencia dijo que el actor se marchará al servicio militar antes del verano de este año así que cuando reciba la notificación de parte del ejército él partirá tal y como ya lo había decidido también informaron que debido a una lesión que él tiene a raíz de un accidente de auto durante su época de secundaria él será parte de la policía al servicio público y esto es algo que el actor ya ha preparado desde varios años atrás pues él se tomó muy en serio su servicio y se anticipó a todos los trámites Lee Jong Suk actualmente está rodando el drama Romance is a bonus book el cual se estrenó el día 26 de enero y una vez que finalice el rodaje él estará informando sobre su enlistamiento y vaya que este año los debuts de grupos masculinos se intensificaron pues ahora la agencia de Exceed anunció que hará el debut oficial del grupo Try un grupo masculino integrado por tres miembros te van a aparecer los nombres en la pantalla este grupo lanzó un tema de predebut el año pasado llamado Nike y ahora la agencia anunció que el día 19 de febrero el grupo debutará de manera oficial se informó también que los tres miembros fueron entrenados en canto, baile, modelaje y actuación pero sus principales fortalezas son la composición, escritura y producción de canciones o sea, un estuche de monerías los niños por otro lado, el grupo News abrió su cuenta oficial de Instagram donde los cinco miembros compartieron su primer publicación y prometieron a los fans estar en contacto con ellos a través de este medio pero eso no es todo pues esta semana Play This Entertainment, agencia de News confirmó que los cinco miembros del grupo renovaron sus contratos con la agencia por lo que las promociones del grupo continuarán tal y como se tenía planeado la agencia mediante un comunicado informó a los fans acerca de esta decisión de los integrantes y también agradeció a el grupo por permanecer con la agencia desde 2012 cuando debutaron quien también se unió oficialmente a Instagram y otras redes sociales fue Cam Daniel luego de anunciarse que se cambiaría de agencia tras terminar su contrato con Wanna One el idol reveló sus cuentas oficiales de Instagram, Twitter, Facebook, BeLive y Youtube Chen de Exo anunció que se ofreció para interpretar la primer canción del O's del drama Touch Your Heart y esta no es la primera vez que Chen presta su melodiosa, hermosa y dulce voz para subtracks de dramas pues en el pasado ha tenido grandes canciones y además muy exitosas que han acompañado historias para la televisión coreana Make It Count es la canción y se revela el día 7 de febrero un día después del estreno de este drama y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero que les hayan gustado estas noticias no olviden dejarme todos sus comentarios aquí abajo no olviden seguirme en mis redes sociales darle like al video es súper importante compartirlo para que más personas se sigan uniendo a esta familia de kpopers seguirme ya les dije en mis redes sociales activar las notificaciones para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video y nos vemos hasta la próxima bye bye